El otro día me contaba una alumna que su hijo de cuatro años todas las mañanas tiene un conflicto con la ropa. Hoy me quiero vestir con los colores del bosque, hoy quiero estar entero de azul, hoy me quiero vestir como un jugador de fútbol. Y claro, esa ropa no siempre existe y cuando la mamá le dice no tenemos ropa entera como los colores del bosque, hay una crisis. ¿Qué le sugerí a esta madre? Le sugerí que comprara siete camisetas, una de cada color pero todas iguales y tres o cuatro pantalones muy parecidos también. Y que le dijera a su hijo, estas son tus nuevas camisetas, las vamos a poner aquí en tu cajón, cada día te levantas por la mañana y puedes agarrar la primera que esté en la montaña. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que el problema se terminó. Ese niño ya dejó de pensar en múltiples posibilidades. A veces tenemos que reducir el número de opciones. Por eso yo con respecto a la ropa os animo a que tengáis poca ropa en el armario y que toda la que haya se la puedan poner. Es decir, si es verano que la ropa de invierno esté fuera de su armario, la ropa especial para días donde vamos a comer con los abuelos fuera del armario y que lo que haya en el armario esté al alcance de su mano y ellos desde los tres añitos puedan elegir lo que se ponen y ponérselo solo. De esta manera vas a evitar muchísimos conflictos y además vas a hacer que la energía de tu hijo, en lugar de estar centrada en el qué me pongo, qué me pongo, esté centrada en aprender y en jugar. ¡Gracias!